10 datos curiosos que no sabías Bienvenidos a este subepisodio de 10 datos curiosos que no sabías Este episodio especial es sobre los 10 datos curiosos que no sabías Sobre los 10 perros más famosos de las caricaturas 1. Pluto El primer nombre de Pluto, originalmente el curioso perro no se llamaba Pluto Más bien Rover y en lugar de pertenecer a Mickey era la mascota de Minnie Esto lo sabemos por su segunda aparición en el corto The Picnic de 1930 Ya para su tercer corto The Moose Hunt de 1931 Es reconocido oficialmente como la mascota de Mickey Y se consideraron nombres como Pal y Homer the Hunt Como para esos tiempos se hizo el descubrimiento del noveno planeta del sistema solar Fue que Disney decidió ponerle Pluto The Pop 2. Goofy Disney y Pixar son conocidos por poner easter eggs o cameos en casi todas sus películas Goofy no es la excepción Aunque tiene muchos papeles principales y de apoyo También tiene roles que son menos significativos pero muy interesantes Haz apariciones completas en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fluver El Rey León 1 y medio Y Saving Mr. Banks También haz apariciones ocultas en La Sirenita Y Aladín 3. Scooby Doo El ejecutivo de televisión Fred Silverman dijo en una entrevista Que siempre pensó que una historia de unos chicos en una casa encantada sería un éxito De pequeño había visto la película de Abbott y Costello contra los fantasmas Y curiosamente ya se le había pasado por la cabeza hacer una serie con los mismos toques de humor 4. Snoopy Snoopy no duerme dentro de la casita porque sufre claustrofobia Por eso siempre está en el techo con el pajarito amarillo Woodstock Su compañero fiel Con el cual mantiene largas conversaciones En el interior de la casa hay artículos valiosos que van desde Mesas de billar Hasta cuadros de Van Gogh 5. Droopy Matt Groening ha dicho que el personaje de Juan Topo de los Simpsons está basado en Droopy 6. Astro Astro es también un gran danés Pero a comparación de Scooby Él es color gris sin manchas Un poco más aterrizado en la realidad 7. Ayudante de Santa o Huesos Tuvo 25 cachorros que fueron robados por el señor Burns Para convertirlos en un smoking Pero son rescatados por Bart y Lisa Y terminaron trabajando en el canódromo Igual que sus padres 8. Odie Se le ha visto colocar señuelos Escribir poesía Y encontrar un atuendo completo de superhéroes Lo que hace que Garfield Parezca un perdedor durante unos segundos Puede que Odie sea realmente más inteligente de lo que parece Y simplemente usa la apariencia de tonto Como un medio para obtener ventaja sobre Garfield 9. Coraje, el perro cobarde Uno de los villanos más espeluznantes Es Benton Tarantella Un zombie que es director de cine El personaje está inspirado en Quentin Tarantino 10. Brian Griffin En las parodias de Star Wars The Family Guy Brian aparece como Chewbacca Gracias por estar nuevamente con nosotros En otro episodio semanal de 10 datos curiosos que no sabías Esperamos que este episodio te haya gustado No olvides darle like al video Compartirlo con tus amigos Y suscribirte al canal Simplemente dándole click a la campanita Para que no te pierdas ningún episodio de 10 datos curiosos que no sabías